Bienvenidos a los servicios informativos de televisión Egin, nos encontramos en un lugar muy protagonista porque este fin de semana será inaugurado el Museo de Semanas Antes de la Tamborada de Egin, nos encontramos con un invitado de excepción, quien mejor que el alcalde de Egin, Ramón García, para que nos despegue algunas de las curiosidades y hablaremos con él también de algunos temas de actualidad, Ramón, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros y compartir este lugar que va a ser este fin de semana protagonista. Bueno, pues gracias a vosotros, a Televisión Egin, que siempre estéis al pie de la noticia y efectivamente estamos aquí en la sala que medianamente podemos enseñar porque esta sala ya en su día se inauguró la exposición de evolución y naturaleza, pero bueno, yo la verdad es que lo que quiero y deseo, que llegue el lunes, lo primero porque este ya haya pasado todo, pero principalmente para que los selleneros puedan venir a visitar el museo y ver cómo ha quedado. Entonces yo estoy esperando que llegue el lunes por ellos y aprovecho ya que estoy aquí con vosotros para pedir disculpas a todos esos que me han llamado pidiendo venir a la inauguración y demás, pero desgraciadamente los tiempos son los que son, estamos en plena pandemia, hay restricciones de aforos, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para poder hacer la inauguración, hemos invitado del orden de unas 100 personas divididas en 3 o 4 plantas, o sea, para cubrir los aforos. Obviamente el museo aquí no se corre ningún tipo de peligro, van a estar puertas abiertas para que haya ventilación por todos los sitios y demás, pero aún así no podíamos abarcar más personas de las que realmente no estarían permitidos. Entonces, bueno, pues pedir disculpas, lo lamento de que no haya podido ser así, pero de todas formas van a tener la ocasión de ver este museo, no una vez, sino las veces que quieran y lo que sí les recomiendo es que vengan sin prisa y si vienen con prisa y ven una parte, después que vengan a ver la siguiente, que no corran por el museo por verlo todo, porque tiene muchas cosas que ver y desde luego hay que verlo tranquilamente. Por supuesto que la seguridad es lo primero, Ramón, en la época que estamos viviendo y te quería preguntar, inauguración, habrá gente que les sorprenda, gente que ya ha venido al museo, ¿por qué podemos decir oficialmente que se va a inaugurar el domingo? Bueno, pues lo primero, el museo nunca ha tenido un horario de apertura durante todo este tiempo, porque el museo no estaba terminado. Es cierto, como digo, por ejemplo, que esta planta de evolución y naturaleza, lo que es la exposición, se inauguró, o se han inaugurado algunas salas, pero nunca sea el museo en sí, en su conjunto, no se ha inaugurado. Me recuerdo el primer año, creo que fue la Semana Santa de 2016, además con la presencia del presidente regional que vino al pregón, bueno, pues inauguramos la exposición de Plucalperfectus, que era la Semana Santa a través del tiempo. Bueno, pues esa exposición, obviamente, cuando vengan a verla el lunes, no va a estar donde en su día se hizo y tampoco va a estar toda, va a estar una pequeña parte en otra parte del museo. Lo que hemos sido durante este tiempo, porque, vamos a ver, el primer interesado en haber inaugurado el museo por todo lo alto, había sido el alcalde, lógicamente, ¿no?, pero nunca hemos tenido el dinero suficiente para abarcar toda la inversión que había que hacer aquí en un solo año. Entonces, hemos ido, pues, haciendo exposiciones con cosas que después sabíamos que nos podían valer para que estuvieran ya en la exposición permanente. Llámese 365 días de pasión, llámese pluscanperfectus, o sea, cosas que realmente las teníamos que tener, las teníamos que exponer, pero cuando se va a ver el museo en toda su grandiosidad, va a ser ahora, ¿no? Por ejemplo, hablar de una sala como la de José Zamorano, que es así que no la ha visto nadie, bueno, nadie, la están viendo los que están trabajando ahora, que están dando mucha gente, lógicamente, a trabajar, ¿no?, pero es una exposición inédita, una exposición en la que, bueno, en un espacio más o menos amplio se va a hacer un recorrido por toda la obra de José Zamorano. Bueno, yo, para mí es una de las salas emblemáticas de este museo, porque, entre otras cosas, se hace justicia, se hace justicia al mejor escultor que ha tenido allí en toda su historia, ¿no? Por lo tanto, tiene muchas cosas que ver en el museo, son muchos espacios, son 2.160 metros cuadrados, por eso digo que hay que venir con tiempo, ¿no? Y el que no lo vea, principalmente los que somos de allí, no tenemos prisa por verlo, es decir, puedes venir a ver una sala, puedes venir al día siguiente a ver otra, porque, de verdad, hay que verlo con detenimiento, porque tiene mucho jugo del cual se puede sacar, pues mucha información y muchos aspectos que desconocemos, desconocemos. Yo ahora mismo, por ejemplo, me pongo a observar el trono de la Virgen del Dolor, que ya estuvo expuesto, pero no estaba completo, como está ahora, con toda su candelería y demás, y ves cosas que, obviamente, en una procesión no las ves, no las ves porque, bueno, lo más normal es que cuando pase un trono te fijes en las imágenes, en este caso, hablando de la Virgen del Dolor, pues te fijes en ella, te fijes en su cara, ¿no? Y lo que menos te importa a lo mejor es ver el trono. Bueno, pues ahora puedes venir al museo y ver el magnífico trono que tiene la cofradía, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, te repito, está muy bien. Yo creo que ha quedado un museo francamente digno y, desde luego, no se ha inaugurado nunca. O sea, el museo como tal se hizo un acto también para darle el nombre de Rafael Sánchez Tortelano. Es decir, hemos ido haciendo cosas porque otra de las prioridades que yo tenía como alcalde desde el momento en que llegué es que el museo tenía que tener vida. Es decir, una mole como esta de hormigón totalmente vacía no hacía nada, ¿no? Entonces, nuestra idea, bueno, y de hecho he visto que en las salas de exposiciones hemos hecho, pues, hemos tenido cursos de lectura, hemos tenido días del libro, hemos tenido certámenes, hemos intentado, hemos tenido, bueno, se han hecho exposiciones como la de los mantos de la pasión. Hemos intentado que el museo durante estos años haya tenido vida. Es cierto que ahora puede ver que entre gente y diga, ah, pues esto ya lo vi. Sí, sí, efectivamente, ya lo vio, pero no lo vio en su plenitud, no lo vio con todo, realmente con todo el museo terminado. Ramón, ¿cómo nació este museo que culmina este domingo, su paso, su andadura, que además ha pasado por diferentes dificultades? Este ha pasado por muchas manos, por decirlo de alguna forma, por muchas corporaciones, ¿no? En un principio, quien consiguió la subvención, porque esta obra, este edificio, se pagó con el 1% cultural, fue siendo alcalde José María Barcina, ¿vale? Posteriormente, no, yo soy malo para las fechas, pero sí que quiero recordar que siendo alcalde Francisco Vicente Sarabia, pues creo que cuando se compró la casa al conde y cuando en principio también se propuso hacer el concurso de ideas para ver qué tipo de museo se iba a realizar. Posteriormente, creo que con Diego Garcecaro se inició, aunque creo que la adjudicación de la obra fue con José María Barcina también, pero sí el inicio de las obras, y seguro que sí, el acta de recepción final, que fue en marzo de 2011, justo ahora va a hacer 10 años, ¿no? Sí se hizo con Diego Garcecaro de alcalde, y bueno, la verdad es que los cuatro años de Manuel Mínguez el museo estuvo totalmente parado, por las circunstancias que en aquel momento fueran, y ya digo que yo cuando entré en junio de 2015, pues una de esas obsesiones que tenía es que el museo lo tenía que ver abierto, ver abierto sí o sí, estaba a punto a lo mejor de no verlo porque me tuve que presentar a otras elecciones para volverlo a ver, pero bueno, en definitiva el caso es que estamos aquí, hemos trabajado mucho porque este museo es una realidad y bueno, y el día 21 pues ya veremos en este caso qué es lo que hemos conseguido. Colectivos implicados, porque han sido muchos, ¿no? Y aquí hay muestras de muchas partes, ¿no? de la sociedad llinera, pues desde los colectivos de Semana Santa, pasando por la Universidad Popular, por supuesto toda la arqueología, ¿no? Y todo el parque incluso del tomo de Minatera también. Sí, sí, colectivos implicados muchísimos, y de hecho está claro que si no hubiese sido así esto sería imposible, ¿no? Yo sé que hemos recibido muchas críticas, principalmente cuando decidimos pues trasladar el Museo Comarcal, trasladarlo aquí al Museo de Semana Santa, porque bueno, pues yo entiendo todo el mundo, ¿no? Pero también quiero que en cierto modo nos entiendan a nosotros, ¿no? Cuando tomas este tipo de decisiones siempre tiene una lógica y tiene un porqué. En principio porque en la época que estábamos y en la que estamos todavía, ¿vale? Entonces entiendo que hay que optimizar recursos. Egin, por mucho que nos guste o no, es una ciudad que para dos museos con tan solo 200 metros de distancia uno de otro, pues realmente no da. La cosa no da para tanto, para mantener pues dos museos totalmente abiertos, es muy difícil, ¿no? Luego, como te decía, estamos hablando de 2.160 metros cuadrados de edificios, con lo cual pues llenarlo todo de Semana Santa, pues es prácticamente imposible, imposible porque bueno, sí, lo puedes llenar, ¿no? Puedes empezar a meter tronos sin tornizón, puedes... O sea, si lo quieres llenar, lo puedes llenar, ¿no? Pero llenarlo con un cierto criterio, pues la verdad es que es más complicado, ¿no? Entonces decidimos hacer dos partes, una de nuestro pasado y otra de nuestro presente, ¿vale? Incluso también una parte del futuro, porque también están los pasos infantiles que son el futuro de nuestra Semana Santa. El pasado, pues como estamos ahora mismo, estamos en la Sala de Naturaleza y Evolución, allí en dos ciudades, tenemos parte del Museo Arqueológico, tenemos la planta arriba, que tenemos la reproducción del mosaico de las cuatro estaciones, que está en el Museo Arqueológico de Madrid, tenemos la reproducción del sarcófago de Minatera, bueno, en fin, tenemos... Yo creo que tenemos una riqueza patrimonial muy importante, ¿no? Y lo que queríamos, unificar lo que era nuestro pasado, ¿vale? De los tiempos del Tolmo, queríamos unificarlo todo, con la tradición más importante que tiene Jim y que va a tener siempre, que es su Semana Santa. Y también, como te digo, enlazarlo un poquitín con el futuro, es decir, esas jóvenes generaciones que van a estar ahí con esos pasos infantiles que pueden ser, que son ya presentes, pero bueno, que van a ser realmente el futuro de nuestra Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento fue complicado tomar la decisión de traernos aquí parte del Museo Arqueológico y, efectivamente, como te decía antes, si no hubiera sido por todos los que han colaborado, por mucho que el ayuntamiento hubiese querido, había sido imposible, ¿no? Porque, bueno, la riqueza matrimonial que hay en la zona de Semana Santa no la ha puesto el ayuntamiento, la han puesto las cofradías, que son quien las tienen. Aunque realmente son de las cofradías, pero estoy por asegurar que son del pueblo de Jim, porque de una forma directa o indirecta es quien las ha pagado, ¿no? Porque yo creo que, lo decía ayer en una emisora cuando me preguntaban, y es que esto va a dar la oportunidad también de que todos los llineros que colaboramos en los chiriquitos de feria, comprando papeletas, comprando loterías, comprando etcétera, vean que su dinero ha ido a un buen fin, es decir, cuando entren aquí y vean un estandarte, vean un trono, vean tal, ellos mismos se van a sentir partícipes de que, aunque sea una pequeña parte de ese trono, también le corresponde a ellos, ¿no? Porque, entre todo, yo creo que las cofradías se sufragan, lógicamente, del dinero de los sellineros, ¿no? Y por eso digo que, directo y indirectamente, todos tienen aquí su granito de arena en este museo. Pero sí, de luego, muchos colectivos, muchos particulares, bueno, de hecho, al principio nos costó conseguir tambores artesanos y ahora mismo tenemos ofrecimiento de tambores que ni te cuento, o sea, una cantidad exagerada, que no se van a poder poner porque hemos preferido mantener los que tenemos y después, porque esa es otra idea de la que tenemos, nosotros queremos que el museo sea un museo vivo, no queremos un museo en el que lo veas una vez y después ya pierdas la ilusión por ver el museo, ¿no? Hay que ir haciendo cosas constantemente, hay que ir renovando y lo iremos haciendo, ¿no? Bueno, esos tambores que ahora se han quedado fuera, próximamente podrán entrar y a partir de ahí, pues tenemos una sala de exposiciones grandísima y podemos hacer exposiciones de lo que realmente queramos, de arqueología, podemos hacer de Semana Santa, de tambores, de mantos, como se hizo la otra vez, en definitiva, el museo da para mucho, ¿no? Y lo tenemos que saber aprovechar. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha costado a tu corporación o a tus corporaciones, ¿no? Hablamos de los cuatro años anteriores también, para que este museo el domingo sea una realidad? Pues lo más difícil, hombre, no ha sido fácil por muchos aspectos, ¿no? Pero el domingo lo diré en mi intervención, bueno, nos encontramos un museo totalmente vacío, incluso la luz de obra todavía estaba, no teníamos luz propia en el museo, los ascensores, los equipos de refrigeración estaban sin poner en funcionamiento ni sin dar de alta en diez años, ¿no? Ha habido que desempolvar muchos expedientes, ha habido que hacer muchas cosas, ¿no? Luego también ha habido que negociar y demostrarles a las cofradías de que somos creíbles, de que realmente lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Hemos tenido muchas reuniones con todo el mundo y también, como no, pues conseguir el dinero, ¿no? Porque son muchos, el museo, aunque tiene muchas piezas y muchas joyas en este aspecto patrimoniales, pero también tiene mucha tecnología, como veréis, ¿no? Y todo eso cuesta dinero. Hemos hecho un museo entre lo tradicional y lo moderno. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo lo que se impone, se impone por ser la tecnología y demás, ¿no? Y hay muchas cosas que no las puedes percibir con, en este caso, vistas físicamente, pero bueno, hay otros medios en el cual sí se pueden, lógicamente, se pueden observar, ¿no? Y hemos hecho ahí una mezcla, que creo que está muy bien. Y todo ha sido importante, pero el dinero también. Y de hecho, bueno, hemos tardado cinco años, ¿no? O sea que, porque nunca hemos tenido, ojalá hubiéramos tenido de golpe esos 600.000 y pico de euros que nos está costando poder abrir el museo. ¿Qué les va a sorprender a los visitantes, a los sellineros, hayan venido o no a este museo? ¿Qué crees que más les va a sorprender? ¿Y si hay algo que también te haya sorprendido a ti? Bueno, yo es que, sorprenderme, ya te digo, es que como lo estoy viviendo tan de cerca, yo ya no me quedan sorpresas en el museo, ¿no? Pero, bueno, cada uno tiene también su trocito de corazón, ¿no?, dentro de este museo. Pues vendrán los de la Deneración de San Pedro y lo que más les va a gustar a lo mejor es ver a su grupo escultórico donde está en el museo, ¿no? Otros vendrán y verán el Trono de la Soledad y como decía el presidente de la Soledad el otro día, ¿no?, que, bueno, que el Trono de la Soledad vuelve a su antigua casa porque el trono antiguamente estaba ubicado aquí en la casa del conde, ¿no? Yo creo que a cada uno le va a sorprender lo que más lleve cerca de sí, ¿no? Después los visitantes, pues le van a sorprender muchas cosas. Las personas que no son de Jean, yo creo que con este museo se ha hecho justicia la Semana Santa, es decir, el que venga de fuera y vea el Museo de Jean se va a llevar una imagen muy clara de lo que es la Semana Santa de Jean. ¿Por qué? Pues, bueno, porque se puede interactuar y ver, por ejemplo, ir tocando los diversos toques de tambor en una pantalla y se van a ir con ese sonido de ese tambor, pues porque van a ver en Marte Santo, van a ver trozos en imágenes de la procesión de Marte Santo, hay muchos interactivos, muchos visuales, audiovisuales que diga, y son muchos elementos que la verdad es que, por eso digo que hay que venir sin prisa, al museo hay que venir con la merienda para verlo totalmente completo. Aparte de que, bueno, el museo tiene que ser algo vivo, siempre tiene que sorprender a los visitantes, como estamos viendo en muchos museos muy importantes, ya nos has contado que es la intención, pero ¿ha habido algo que se eche en falta o que os gustaría haber tenido? Hombre, vamos a ver, ahora mismo tenemos, como estoy diciendo, mucho patrimonio muy importante en el museo, pero también hay mucho patrimonio fuera de este propio museo, ¿no? Ahora mismo, pues, tenemos imágenes, como por ser la del Cristo yacente, por ejemplo, que engrandece en cualquier sala donde esté, ¿no? Y, bueno, ojalá y hubiera podido estar en el museo, yo sé que no, que es prácticamente imposible, pero ojalá y hubiera podido tener presencia el Cristo yacente. Es que no me gustaría nombrar, porque no quiero herir sensibilidades de nadie, pero bueno, pero yo tengo imágenes, no sé, por ejemplo, una de las imágenes que para mí, más preciosa de las semanas antes allí, en la Virgen de las Angustias, por ejemplo, y bueno, pues, la llevamos a Fitur y llenó el stand ella sola, entonces, en aquel momento, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues, bueno, si dijera de venir, vamos, ya te digo yo que le busco un hueco donde sea, vamos, lo tengo más claro que el agua, ¿no? Y falta mucho patrimonio todavía por estar en el museo y lo suyo sería, pues, que con el paso del tiempo, aunque fuera un breve espacio, pero que todo de una forma u otra pudieran pasar por aquí, porque sería interesante, ¿no? Yo sé que, por lo que decir, las imágenes de culto, es muy difícil que puedan estar en un museo, bueno, a lo mejor, igual que en su día se montó en el Convento Franciscano una exposición monográfica con todas las imágenes y todos los grupos escultóricos, bueno, quien dice que un día no lo podemos hacer también en el Museo de Semana Santa, bueno, pues, vamos a esperar. Hace poco, esta semana, el Gobierno Regional reivindicaba el turismo de interior, ¿no?, sobre todo para zonas despobladas, evitar el despoblamiento, tenía también unas líneas de ayuda, ¿no?, y para subvencionar determinados actos de promoción, etcétera, debemos reivindicar más nuestro turismo, ¿no?, el turismo de interior, de lugares como, que nos encontramos como Egin, ¿no?, que tenemos mucho patrimonio, y al final quizá ha sido esa falta, ¿no?, de saber vender. Pues, hombre, tenemos un patrimonio natural, yo creo que de los mejores que podíamos tener. El pasado miércoles yo tuve una videoconferencia con el presidente de la Confederación y seguí insistiendo en reclamarle sí o sí la cesión del Cañón de los Almadenes, que esa es una de las imágenes naturales más preciosas que pueden haber en muchos kilómetros a la redonda, o sea, en muchos kilómetros a la redonda. Luego tenemos patrimonio cultural y patrimonio histórico, el Tormo de Minatera, ahora tenemos las pinturas de repuestres con el acceso que le hemos hecho. Egin tiene muchas posibilidades para vender turismo, lo tenemos todo. Y luego también tenemos, no ya en Egin, pero si sí es dentro de nuestra comarca y en la comarca del Segura, bueno, pues tenemos paisajes que son maravillas, pueblos del estilo de Aina, pueblos del estilo de Lietor. Yo siempre he dicho que uno por sí mismo, en este mundo del turismo, en el que es tan complicado, uno por sí mismo nunca hace nada. Yo ahora mismo, yo sí que he ofrecido varias veces, y además en Fitur me he pronunciado así, del hecho de que yo vería muy interesante que a nivel comarcal, a nivel comarcal, pero hablo de comarca Campos de Llin y comarca Campos de Sierra del Segura, pudiéramos funcionar al unísono, porque al final lo importante es que vengan turistas que dejen dinero en la zona. Unos los dejarán aquí en Egin, otros los podrán dejar en Tobarra, otros los dejarán en Yeste, pero lo importante es que vengan y que se puedan ofertar rutas turísticas de pueblo en pueblo. Es decir, porque Egin tiene lo que tiene, pero no tiene lo que puede tener cualquier otro pueblo de la sierra. Cada uno, somos complementos, podemos ser complementos unos de los otros. Y yo creo que sería interesante, de verdad, intentar por todos los medios unir esfuerzos para que esta zona del sureste de la provincia y de la región tuviera mayor proyección a nivel turístico. Bueno, nosotros, por ejemplo, el domingo viene la consejera de Cultura, le voy a ofrecer que meta el Museo de la Semana Santa, pueda incluirse dentro de la red de museos de Castilla-La Mancha, bueno, pues también, para, en cierto modo, poder ser partícipes de las posibles líneas de ayuda y subvenciones que a través de la Junta de Comunidades y de la Consejería de Cultura puedan salir. Bueno, vamos a trabajar también en esa línea, ¿no? Estuvimos hablando también con la consejera de Industria, Comercio y Turismo para que GIN pudiera incluirse también dentro de las líneas de ferrocarriles turísticos que, por ejemplo, ya se firmó el año pasado en Fitur y uno de los agraciados llegó a ser Alcalá de Júcar. El proyecto no se ha desarrollado, pero ya estaba... Bueno, pues nosotros queremos también, si es posible, pues por la vía del Camarillas podamos tener también ese tren turístico, ¿no? Estamos trabajando en esa línea, yo creo que es una línea muy importante, muy interesante y, bueno, pues no es que dejemos de lado el poder captar empresas a nivel industrial, pero obviamente tenemos que explotar lo que realmente tenemos ahora mismo. Tenemos naturaleza, tenemos patrimonio, tenemos cultura, tenemos... de todo, fiestas populares, tradiciones, tenemos gastronomía impresionante, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de poner todo eso en valor, aglutinarlo dentro de un paquete y que el que entre por el Tolmo pueda salir perfectamente de Yín, bueno, con la satisfacción de que ha visto algo que es posible que no lo encuentre en otro sitio. Y este museo, ¿cómo puede valer de eje vertebrador, ¿no?, del turismo, no solo de Yín, sino también, bueno, puerta de la sierra, que hemos dicho muchas veces, cabecera de la comarca Campos de Yín, que lo normal, ¿no?, es que la gente, la puerta de entrada, por así decirlo, no es el Tolmo, por supuesto, pero también, ¿cómo tenemos que hacer que primero la gente venga a este museo y de aquí sí que vaya al Tolmo o a donde más le interese? Tiene que haber mucha interconexión entre todos. Tenemos muy claro que los dos puntos neurálgicos del turismo tienen que ser el parque arqueológico del Tolmo y tiene que ser el Museo de la Semana Santa. Pero tiene que haber, como te digo, esa interconexión entre uno y otro. No podemos dar lugar que un turista que venga al museo se vaya sin conocer el Tolmo y no podemos dar lugar que un turista que venga a ver el Tolmo de Miratera se vaya sin conocer el museo y el patrimonio artístico que tenemos en allí. Entonces, hay que trabajar en esa línea, hay que hacer rutas que partan de un sitio y otro, pero terminen en el punto contrario con el fin de generar ese dinero. Si viene gente a ver el parque arqueológico del Tolmo y se nos va, prácticamente no nos vale de nada, porque al final no consumirán en el JIN, no comprarán en el JIN. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar ese turismo que sea de interior al 100% y que, como te digo, haya muy buena relación e interconexión entre quien dirija el parque arqueológico y en este caso el ayuntamiento que es quien dirige el museo de la Semana Santa. Nos acabas de confirmar que viene la consejera de cultura, pero te quería preguntar quién viene más, porque sabemos que estaba condicionada esta inauguración a que pudiera venir. Viene el presidente, de hecho, el presidente venía el día 24, venía a inaugurar, a ver las obras de remodelación que se han hecho en el hospital y, bueno, pues hablé con él porque, obviamente, yo creo que un museo de estas características de los que, bueno, pues, Cuenca tendrá el suyo, pero de las características de este van a haber muy pocos museos en Castilla-La Mancha y yo creo que era importante que el presidente de la región estuviese en Ellín. Máximo, en un tiempo como este en el que, desgraciadamente, no vamos a vivir una Semana Santa como estamos acostumbrados y le trasladé al presidente la importancia, que eso ya la sabe él, que tiene para los sellineros su Semana Santa y que me gustaría que nos acompañara para inaugurar el museo porque, bueno, te repito, ya que no vamos a tener ni nuestros tambores ni nuestras procesiones, por lo menos que los sellineros puedan visitar su museo, igual que van a visitar las distintas parroquias de Gisno y, bueno, accedió, de hecho, cambió la visita del miércoles para juntar las dos para el mismo domingo. Sabemos que, bueno, cada vez que hay una visita de estas características pues no se suelen ir de vacío, ¿no, Ramón? ¿Cuáles son las reivindicaciones que se le va a trasladar a...? Bueno, hay temas pendientes, como siempre, siempre se puede poner sobre la mesa el tema del empleo, yo también reconozco en este caso la dificultad que tiene Egin con respecto a su situación geográfica, ¿no? Ahora mismo, pues, no digo que sea normal, pero sí que es cierto que hay empresarios de Madrid que tiran más pues a la zona de Ilescas, a la zona de Guadalajara, del Cinturón, porque, obviamente, están a escasos 80 o 90 kilómetros de Madrid y no a 300 como estamos en Egin, aunque las comunicaciones sean muy buenas, El empleo, como te digo, es uno de los temas que obviamente tocaremos, luego también hay un tema importante, como es el tema de la evacuación de las placas solares a la red eléctrica, vamos a ver si conseguimos tener puntos de evacuación cercanos a Egin, con el cual, en una de las zonas más importantes de sol que hay en España, que es la nuestra, pues que se pueda desarrollar, por ejemplo, la energía solar que ahora mismo pues realmente hay muchas, hemos recibido muchísimas escritas solicitando ver terrenos y demás, pero tenemos el problema de las líneas de evacuación y que lo tenemos que intentar solucionar y no solamente ahí se beneficiaría Egin, sino se beneficiarían pueblos cercanos como Tobarra, Fuente Álamo, Albatana, toda la zona se beneficiaría de tener un punto de conexión y de evacuación cercano. Y luego, bueno, pues hay muchos más temas, ¿no? Estoy intentando por todos los medios desempolvar otro marrón que tenemos ahí con el Palacio de los Deportes, que bueno, que sabemos que está en el juzgado, pero tenemos que ver algún tipo de solución. Luego, pues de los diversos planes que le hemos enviado con los fondos europeos, obviamente, le voy a pedir que los de Egin pues los mire con buenos ojos porque, bueno, no se hace mucha falta, Entonces, vamos, tenemos varios temas que tratar, el agua, que aunque también hemos tenido noticias muy buenas en estos últimos días, pero también es cierto que aún faltan expedientes por salir adelante y queremos que de una vez por todas pues se puedan terminar. hay temas para hablar y, bueno, no sé si tener el tiempo suficiente para contarle todo, pero, bueno, si no se lo cuento aquí ya se lo contaré de otra forma. Ramón, el domingo, inauguración, la gente ya va a poder ver el museo, ¿qué le pedimos a los sellineros, qué le pedimos a la gente que venga? ¿Con qué ojos, con qué gafas tienen que vidar este museo? Bueno, el museo sé que está generando expectación ya en la calle porque eso se nota, se nota, ¿no? Y, bueno, ayer jueves pusimos las letras del MUSE y estamos recibiendo, bueno, yo la verdad que he recibido muchas llamadas de personas interesadas en poder asistir a la inauguración. Yo le pido que vengan con los ojos con ilusión, que vengan a ver con ilusión. Si van a venir a poner pegas, no digo que no vengan, pero que, pero, lógicamente, las pegarlas para encontrar. Yo el primero, ¿no? Porque quiera poner cualquier pero, eso es muy sencillo, ¿no? Pero yo pido que vean el museo en su conjunto, ¿vale? Que lo vean en su conjunto y después, de verdad, que expresen su opinión, que no se pronuncien hasta que no lo vean, ¿vale? Y habrá quien diga, pues no es para tanto, ¿vale? Pues efectivamente, no es para tanto, ¿no? Pero habrá quien diga, oye, pues ha quedado un museo. Nosotros lo que hemos pretendido y pretendemos es que sea el Museo de los Selleneros y que sea un museo que dignifique su Semana Santa y creo que lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces, yo al que venga le pido de verdad que venga con el ánimo a ver algo diferente y que venga predispuesto a salir contento. Si ya viene uno mal, ya lógicamente todo la va a venir mal, ¿no? Y sobre todo, sí me gustaría que se expresaran, el Ayuntamiento de Allín tiene en Facebook una página del Ayuntamiento y me gustaría de verdad recibir comentarios a través de la misma página de web o incluso escritos al Ayuntamiento diciendo lo que le parece mal y obviamente si viene alguna diciendo que le parece bien tampoco será mal recibida, porque no estamos acostumbrados a recibir elogios sino palos, Entonces, bueno, pero si alguien se quiere pronunciar a favor que se pronuncie, pero de verdad me gustaría que vinieran con la ilusión de ver algo diferente, algo nuevo y que se ha hecho con la ilusión de que, bueno, pues hemos puesto aquí toda la carne del asador para intentar que Allín tenga un referente en su Semana Santa y que ese referente sea el museo. Ramón, muchas gracias por habernos atendido, nos vemos el domingo y nada, que los últimos detalles pues terminen con éxito y ojalá realmente pues podamos realzar nuestro turismo que nos sirva para que nuestros pueblos, no solo Allín, nuestra hospedanía sino también la comarca, esas dos comarcas de las que pues Allín sirve un poco de alivio pues que no se despueblen todos los días como estamos viendo y que ojalá y miremos más el turismo de interior y este museo nos sirva para ello. Pues sí, gracias a vosotros y la verdad es que lleva razón, o sea, somos más de 70.000 habitantes entre las dos comarcas y yo creo que tenemos que hacer unión en ese aspecto para relanzar nuestras comarcas y hacernos notar también, ¿no?, de que se sepan de que, bueno, aquí lo importante muchas veces es la Semana Santa pero no todo es Semana Santa, tenemos otra riqueza que somos capaces de sacar al exterior y tenemos que hacer todo lo posible para que, ya te digo, o sea, a mí no me importa que venga un visitante y tener que mandarlo a la encarnación de Tobaja como si el que está en la encarnación me lo mandan al Museo de Jim y todo será bien recibido y yo creo que que tenemos que aunar esfuerzos y ser una piña para que al final entre todos consigamos que el turismo pues sea una fuente de ingreso muy importante no para los ayuntamientos sino para sus habitantes que es lo importante. Pues ojalá Ramón, muchas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por haber compartido un día más con nosotros en estos servicios informativos gracias por su atención y que sean felices.